Hola sean todos, bienvenidos a una nueva edición de Naughty Surgery Miami, hoy con las tres noticias más trending de esta semana. Final de la Copa América causa más estragos de los ya conocidos al hacerse pública una demanda por parte de una mujer a la cual se le ponchó un seno intentando acceder al estadio por el conducto del aire acondicionado. Coordinadoras de My Cosmetics Surgery al enterarse de la noticia contactaron a esta mujer de inmediato para financiarle un aumento de senos. Demanda histórica, residente del condado Broward decide demandar a su madre, abuela y al resto de su ascendencia porque a pesar de haber pasado muchas generaciones se sigue heredando la espalda infinita. Abogado de la familia intenta llegar a una mediación para operarla en My Cosmetics Surgery y evitar este daño en la familia. Alerta de último minuto, reguetoneros en la ciudad de Miami empiezan a engordar desmedidamente. Aquí algunas imágenes. No aplica. Esposas y novias deciden crear un GoFoundMe para operarlos en My Cosmetics Surgery. Si usted quiere aportar visite ya apoyamisreparterito.com. Reportó para ustedes Fabi Tetaplanada. Toda regla tiene su excepción. Abura te ama. Abura te ama. Abura te ama. Abura te ama.